Hola, en este segundo módulo del tema 12 vamos a estudiar los diferentes algoritmos de interpolación. Como ya se ha visto a lo largo de este curso, las imágenes digitales están integradas por píxeles cuya posición se representa por unas coordenadas que siempre deben tomar valores discretos. Cuando aplicamos una transformación geométrica, se originan unas nuevas coordenadas para los niveles de gris que en general no coincidirán exactamente sobre la retícula de la imagen transformada. Las nuevas coordenadas tomarán valores reales, no enteros como precisan los píxeles en una imagen. Es aquí donde entran en juego los diferentes algoritmos de interpolación que a continuación pasamos a analizar. Una vez obtenidas las nuevas coordenadas tras aplicar la transformación geométrica, hay que calcular los valores de los píxeles en la rejilla de destino. En este proceso puede haber píxeles a los que no se les asigne ningún nivel de gris, porque todas las coordenadas transformadas en su entorno estén más próximas a los píxeles adyacentes que a él. Esta transformación directa que hemos aplicado tiene varios inconvenientes. Por un lado puede haber píxeles a los que no se les asigne ningún valor, puede haber píxeles a los que se les asigne sucesivamente varios niveles de gris e incluso se transforman píxeles que luego caerán fuera de la imagen cuyo cálculo es innecesario. Para corregir estos problemas que surgen en todas las transformaciones tenemos los métodos de interpolación. Consisten en estimar valores intermedios a partir de las muestras discretas de la imagen. Estos métodos son ampliamente utilizados para aumentar o reducir imágenes y también para corregir distorsiones geométricas. El uso de las transformaciones geométricas en entornos en tiempo real es muy reducido debido al tiempo de procesamiento que necesitan, motivo por el que es preciso alcanzar un compromiso entre rapidez y exactitud. En la literatura existen muchos algoritmos de interpolación. En este módulo vamos a pasar a estudiar aquellos métodos que no presentan una elevada carga computacional y que facilitarán una ejecución en tiempo real. A partir de las dimensiones de la imagen de salida es recomendable recorrerla haciendo la transformación inversa para ver qué píxel de la imagen de entrada sería el que corresponde en la imagen original. Así ahorraremos tiempo al no tener que calcular píxeles fuera de la imagen y sobre todo evitaremos el efecto de los indeseables puntos negros, ya que ahora todos los píxeles de la imagen de salida son considerados y se les asignará un valor obtenido a partir de la imagen de entrada. Basándonos en esta transformación inversa, la forma más sencilla de interpolar consiste en redondear las coordenadas obtenidas en la transformación para asignar el nivel de gris del píxel con esas coordenadas enteras. Esta interpolación se conoce como vecino más próximo. Con este tipo de interpolación se soluciona rápidamente el problema planteado pero con un resultado bastante pobre porque las imágenes resultantes aparecerán muy pixeladas y con contornos muy escalonados. En esta transparencia se puede apreciar el resultado de aplicar este método de interpolación en una transformación de amplitud de escala. La interpolación bilineal hace una estimación del nivel de gris del píxel basándose en la vecindad 2x2 que rodea al mismo. El nivel de gris se obtiene a partir del cálculo de la media ponderada de los píxeles de la vecindad. Los píxeles de esta vecindad más cercanos a la posición a estimar tendrán un mayor peso que los que se encuentran más lejos. El resultado es una imagen con una apariencia más suave que las obtenidas con el método del vecino más próximo. La interpolación bilineal consiste en dos interpolaciones lineales sucesivas, una en cada variable. La interpolación bicúbica emplea la misma filosofía que la bilineal pero va un poco más allá al considerar una vecindad 4x4 en torno a la posición a estimar. De los 16 píxeles considerados, los niveles de gris de los más próximos tendrán una ponderación más alta que los más lejanos. La interpolación bicúbica produce imágenes de mayor calidad que los dos métodos anteriores. La técnica resulta una buena opción cuando se requiere de buena calidad en la imagen interpolada pero presenta un mayor coste computacional. En este segundo módulo del tema 12 hemos estudiado distintos métodos de interpolación. Con ellos seremos capaces de estimar valores intermedios a partir de las muestras discretas de la imagen y de resolver gran parte de los problemas que surgen con la aplicación de las transformaciones geométricas.